Pues te está subiendo la fuerza, Lin. A ver, no te va a obligar a llevarla a Lin siempre. ¿Subió fuerza? Subió fuerza, sí. ¡Natalie! ¿Eres tú? ¡Natalie! ¿Estás bien? ¿En qué estabas pensando? ¿Por qué has venido? Estaba preocupada por ti. Por favor, olvídate de mi pierna. No debes correr tantos riesgos. Por favor. Lo siento, perdí el norte. No me di cuenta. Lin me ha abierto los ojos. ¿Te trajo aquí, Lindis? Te lo explicaré luego. Primero tenemos que expulsar a los bandidos. Obedéceme, no te muevas. No te muevas de aquí. De acuerdo. Mientras esté a tu lado... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!